La Escuela Técnica Lucero de Teciutlán, comprometida con los conductores y preocupada por la capacitación de cada uno de ellos para que desempeñen su trabajo, afirma que podría continuar con estas actividades que estaban brindando a las diferentes rutas del transporte público para que puedan obtener su licencia, por lo que hace el llamado a los interesados a que acudan a sus instalaciones y empiecen a apartar su lugar, dejen sus datos y en cuanto se complete el grupo y se tenga una fecha confirmada, se le dará a conocer para que se incluyan, declaró Lucero Cárcamo, directora de esa institución educativa. A partir de ahí se han acercado conductores donde nos solicitan el apoyo para que sean capacitados, entonces yo les digo a los conductores del transporte público mercantil, si tienes la necesidad de capacitarte, que no encuentres otro lugar donde hacerlo, bueno, es importante que acudas a la Escuela Técnica Lucero, que traiga su documentación, como ya lo saben, es comprobante de domicilio, la CUR, IFE y licencia. Solamente son copias, hacemos la recepción de tus documentos, apartamos ese lugar y en cuanto se conforme un grupo, nosotros volvemos a invitar al personal de la empresa TransTech para que venga aquí a las instalaciones de Escuela Técnica Lucero, atenderlos con mucho gusto, como siempre les he dicho, para mí cada una de las personas que acuden a Escuela Técnica Lucero son muy importantes, en lo que yo pueda ayudarlos para que ellos se capaciten, para que ellos puedan certificarse, para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, créanme que lo voy a hacer con mucho gusto. El compromiso de la Escuela Técnica Lucero es apoyar a la capacitación de las personas, por lo que la directora afirma que podría volver a traer este tipo de capacitaciones a su institución y de esa manera lograr que tengan más cerca esta opción, evitando gastos mayores al acudir a la capital del estado, señaló en entrevista, destacando que requieren preinscribirse para que al completar el grupo, entonces se agende una fecha con la empresa responsable para iniciar de inmediato con aquellos que aún requieran esta capacitación. Así es, deben ser mínimo 20 conductores, pero yo creo que ya tenemos un avance, entonces los invito. Si tú quieres capacitarte y conoces a tu amigo que no está capacitado y que muy pronto lo va a necesitar, bueno, invítalo, invítalo para que se acerque aquí con nosotros y con mucho gusto lo vamos a atender. En horario de oficina pueden pedir informes en las instalaciones de la Escuela Técnica Lucero de Teciutlán y será ahí donde se recuerden los requisitos básicos, que en caso de tenerlos a la mano, entonces deberán dejarlos en copias legibles para que se archive su documentación y se entregue directamente a la empresa para arrancar este procedimiento que es requerido para todos los conductores del transporte público. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.